Guamuchil, Sinaloa, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuvo un magno evento en Guamuchil, donde se entregaron más de 40 reconocimientos a miembros y no miembros del templo, los cuales estuvieron. Participando en los talleres de educación para un mejor empleo, mi búsqueda de empleo, cómo iniciar o hacer mi propio negocio, y por último, el de finanzas personales en Centro de Autosuficiencia del Templo. Con eso se busca que aprendan a no depender de nadie y ser autosuficientes tanto económica como espiritualmente, así como el dedicarle tiempo a los hijos pareja y la familia, para que con ellos se sientan mejor y más cerca de Dios. Los centros de autosuficiencia proporcionan acceso a Internet, asesoría y otros recursos útiles para las personas que buscan empleo, los que trabajan por cuenta propia y los futuros estudiantes. José Luis Isaguirre, encargado a nivel estado del programa, fue quien hizo entrega de algunos reconocimientos en una bonita ceremonia en el interior de la iglesia, así como de la organización del mismo. Fotos, Matías Rodríguez, el debate posterior al acto los asistentes se quedaron para continuar con una amena convivencia, en esta nota. ¡Gracias!